Cuando sope que exististe, señor, que a mi mundo era sólo él, señor, ya llegaba dentro de mi ser, sólo adorna. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, porque yo creí, pero es tarde, señor, pero es tarde, señor. Para mi imperio apartarlo de mí, me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, pero es tarde, señor, pero es tarde, señor. Para mi imperio apartarlo de mí, para mi imperio apartarlo de mí. ¡Vamos! 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 De esta forma y de la guerra, viene hablando yo con tu hermite y ella transforma y de la guerra, anda y no riña niño, anda y no riña.